hoy vamos a hacer unos lindos tapetitos para la taza del café o del té con unos pasos muy sencillos una costura muy simple en un ratito de costura vas a poder hacer no uno sino varios para poderlos dar como un recuerdito en una reunión de amigas o en un evento especial si aún no te has inscrito en mi canal inscríbete dale click a la campanita para que te avise de nuevos vídeos si te gusta el vídeo dale like comenta y comparte comenzamos vamos a empezar a hacer el tutorial para hacer estos lindos este posatazas mantelitos para nuestra taza que se pueden dar perfectamente bien para una reunión como un recuerdito o un obsequio pequeño para una amistad vas a tener en el blog el tamaño que yo he cortado en esta ocasión para hacer este los portatazas el tamaño de los cuadros y vas a cortar tres iguales uno que va a ser este el triángulo contrastante el cuadro para base y vas a necesitar uno más que va a ir en la parte de atrás de nuestro portatazas el siguiente paso es planchar los tres cuadros iguales y el cuadro el cuadro de tela contrastante a la mitad diagonalmente para formar triángulos el siguiente paso es tomar nuestro cuadro de tela contrastante doblarlo triangularmente sin plancharlo y hacer un corte con las tijeras aquí no lo vas a cortar en la mitad lo vas a cortar en una esquina muy cerca de una esquina sin llegar a la orilla para no cortar la tela una vez que tengamos nuestro cuadro de esta manera vamos a empezar a colocar los triángulos vamos a ir colocando uno nos deben de coincidir en los lados de los de los en las esquinas del cuadro y los vamos a ir alternando siguiendo el orden vamos a poner el siguiente cuadro y el cuarto que es el de color contrastante vas a levantar el primero lo vas a poner aquí y ya quedó bien puesto usted debe de cuidar que el centro quede bien armado y que queden bien puesto los cuatro triángulos puedes poner alfileres o puedes no ponerlos según seas lo hábil para la máquina de coser y vas a pasar la máquina de coser justo en la orilla en esta ocasión esta costura nada más es para mantener los triángulos en su lugar yo aquí ya tengo una pieza que ya la he pasado la máquina y como puedes ver pase la máquina de coser justo en la orilla solamente es para mantener los cuadros en su lugar el siguiente paso que vamos a hacer es poner la guata delgada una la tela que va a ir en la parte de atrás puede ser del mismo color de la tela o un color contrastante y ahora vamos a poner nuestro cuadro de esta manera y vamos a coser adentro de la costura como un cuarto de costura un cuarto de pulgada perdón adentro de la costura todo alrededor vas a cerrar el cuadro una vez que lo tengas cosido con las tijeras vas a recortar el sobrante de guata y vas a recortar las esquinas sin llegar a la costura aquí yo ya tengo como puedes ver en la guata nada más estamos viendo la una costura y en la parte de del frente las dos costuras la que hice para mantener los triángulos en su lugar y la siguiente costura de aquí vamos a poner los dedos hacia adentro y vamos a empezar a empujar para voltear el cuadro al derecho aquí yo ya lo tengo volteado y como puedes ver se ve el corte que hicimos el cuadro que está que va a ser de contrastante y nuestros cuatro triángulos el siguiente paso es volver a voltear los triángulos vamos a empujar a empujar bien con las tijeras te puedes ayudar a empujarlo las puntas para que salgan bien aquí vamos a empujar y una vez que ya terminas de empujar bien van a quedar de esta manera ahora el siguiente paso te voy a mostrar que el corte ya no se ve aquí quedó adentro entonces no hay problema no vamos a meter nada en el cuadrito no hay problema lo puedes coser lo puedes dejar abierto yo lo estoy dejando abierto ahora para darle forma a la ventana para que se vea la parte de abajo vamos a ir doblando solamente los triángulos de esta manera yo en mi aguja tengo ya mi hilo sencillo con un nudito meto el primero y voy haciendo pequeños pespuntes una vez que ya hice este doblo la siguiente pieza el siguiente triángulo me fijo que queden bien y voy cosiendo solamente en la guata no pasó hasta abajo esta costura no se va a ver hasta abajo y aquí yo ya estoy haciendo los dos dobleces dependiendo de la tela que vas a utilizar puede que sea bastante bastantes capas de tela y bastante duras busco unas telitas que sean suaves para coser o usa un dedal para que no te lastimes este al empujar la aguja aquí voy a hacer un pequeño remate que no se va a ver y para pasar aquí pasa tu aguja desde aquí hasta acá solamente en la guata para que queden los hilos escondidos y vamos a hacer lo mismo vamos a pasar de aquí a acá y vamos a seguir cosiendo de esta manera vas a hacer las cuatro partes aquí yo ya tengo un adelantado y como paso final aquí estoy haciendo ya mi remate ya tengo los cuatro triángulos ya cosidos y ahora me falta hacer un pespunte voy a empezar acá paso otra vez mi aguja por la guata tengo hilo sencillo puedes utilizar hilo al color de las telas un hilo contrastante o un hilo de color neutro como lo estoy usando yo y aquí ya estoy haciendo un pequeño pespunte en esta ocasión voy a tratar de alcanzar hasta la parte de atrás de el tapete para las tazas para que me quede marcado aquí voy a hacer una puntada para atrás porque me voy a pasar hasta el otro lado y voy a seguir haciendo pues mientras sigo cosiendo para enseñarte cómo lo voy a terminar y que no toma mucho tiempo te quiero dar las gracias por seguir mi canal cada vez está creciendo más y constantemente mil gracias por compartir los vídeos porque así más personas van a poder hacer sus cosas de colchas de retazos o quilts y poco a poco vamos a ir haciendo como puedes ver en este tutorial el trabajo de quilting y patchwork no solamente es para hacer las colchas grandes sino también cosas pequeñas el patchwork nos va a sacar de bastantes apuros en esta ocasión yo voy a una reunión de amigos y les voy a llevar su tapetito para la taza del café para observar un recuerdo muy pequeño muy simple pero que lo haces en un ratito de costura y que yo sé que va a ser bien recibido pues muchísimas gracias ya sabes si te ha gustado este vídeo si puedes darme un like comentar seguir mi canal y vamos a seguir haciendo vídeos para compartir temas ideas lindas que hacer con el patchwork mil gracias